Let's gooo Mi gente, tenemos un nuevo reaccionando porque es sábado sabadete Y al ser sábado sabadete, buen fin de semana a todo el mundo Y ahí reaccionando con el papu caramelo Así que, let's go Dice por aquí el nuevo, el nuevo no, el nuevo Jäger, ¿no? El Jäger no es nuevo, el Jäger ya lleva mucho tiempo aquí Dice, este bufeo o rework de IQ es crazy good, loco Está a tope, bueno, es jodidamente loco, es muy loquete Y Ubisoft debería hacerlo, que sí, amigo, que sí Va Barleo A ver Dice, este camino, bueno, esto es un antiguo bug Donde IQ podía escanear los operadores en los apartados de arriba Bueno, a ver ¿Cosa? ¿Cosa? ¿Por qué el coseto del IQ es el aseo del pulso? ¿Por qué? ¡Ah! O sea, era como un pulse en ataque Sí, sí, mira, lo está diciendo Sí, es idéntico al terminal de pulse, claro, sí Claro, como tal, esto es un bug, ¿no? Que se dio en su momento Vale, el volumen, me voy pegando sordo, ¿verdad? Ahí Mira ese ¡Hola! Madre mía Se ha matado Paco Pues la verdad es que, gente, ¿qué os parecería que IQ llevara ese bufeo? Que pudiera haber a los operadores ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, gore, gore, gore! ¡Gore, gore, gore! ¡Qué fuerte, tío! Vaya robada, ¿no? O sea, ¿qué os parecería que...? No vea Turku un fupando a tope ¿Qué parecería que IQ tuviera ese bufeo? Guapo, no ha sido nada rentable, ¿eh? La verdad, porque a ver, se ha matado él Por cierto, gente, no lo he dicho Pero tenéis ya, os me lo he dicho Estamos en directo con la final del torneo de Rainbow Suicide ¿Vale? Mucho apoyo allí Ya quiero ver allí a todos animando Y todas estas vainas ¿Al cuate se ha cargado? ¿A él mismo y al otro no? Va, se ha cargado... ¡Oh! ¿Qué va? Se ha cargado a su compañero Se ha cargado a su compañero y al enemigo Guapo, eh... No ha sido así muy rentable, ¿eh? ¡Madre mía! La mira está al revés Le va a pegar cuerpo a golpe, ¿verdad? ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Que se mara, tío! ¡Qué guapo, en verdad, eh! Ha sido bueno, ha sido bueno, gente ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno, gente! ¡Feliz fin de semana a todo el mundo! Espero que haya pasado muy bien este fin de semana ¡Ah! ¡Mira, Cajan! ¡Mira, Cajan! ¡Mira, Cajan! ¡Mira, Cajan! ¡Mira, Cajan! ¡Mira, Cajan! ¡Estamos tontos! ¡Ah! ¡Que se mara el Cajan! ¡Ah, no! ¡Mino más! ¿Hola? 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 ¿Hola, Jackal? ¡Ay, Dios mío! ¡El Jackal este es el que siempre nos toca en las partidas, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No tú estás ciego! ¡No tú estás ciego! ¡Estás ciego, eh, bro! ¡Sí, la verdad que sí, eh! Ah, esto es antiguo, ¿no? Porque se quedan los cadáveres ¡Ah! ¿Hola? ¡Hostia! ¡Ese es... ¡Wow! ¡A la verga! ¡Le reflejo menos tres, eh! ¡Otro, otro, otro! ¿Y está Jäger muerto? ¡No, no! ¡No es Jäger! ¡Wow! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, es bueno, eh! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Eh! ¡Llámalo que hace fantasmas! What the fuck? ¡Sábado, Paco! ¡Hola! ¡Ah! ¡Pero que había dos trampas! ¡Había dos Capcom! ¡Oh! ¡Había dos Capcom! ¡Claro! Esto es por un bug que se podía hacer Que de hecho se lo supe hacer en esta puerta, gente Esta es la única puerta en todo el juego En la que le puedes poner dos trampas Dos barricadas Dos de todo, eh Tal cual Es muy de locos ¿Cómo lo ha matado? No lo sabe ni él, tú ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios santo! Ahí va ¡Ahí va! ¡Ah! maestro madre mía pero y es el perro a que me llueve no sí a tope pues creo que el mejor se ha cargado a 4 vale tómale perro vale se va madre mía en fin vaya fraggers tú fraggers time bonitos de 4 donde ha sido c4 qué bueno pues sí 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 muy buena justo habrá puesto aquí en tuyo no aquí qué buena digo una pena que se haya cargado a esos dos hace cuatro y que luego le hayan entrado aquí el punto como si no hubiera nadie eso tema de no tener equipos qué buena y qué buena qué buena hola buenas tardes vale se va a comer la trampa de la gatina justo encima del coche hay que ha pasado primo qué buena vale se ha hecho para atrás por el tema de granada por si es a totito qué cojones también más surrealista es que le haya quitado vida a esa granada sabe porque mira estaba haciendo vida de 79 hay fuma de mirar el fútbol se ha escuchado el pero muy levemente son cosas que no entiendo son cosas que no entiendo what no entendió que ha hecho gente no se ha quedado bugeado qué pena porque es feo eh porque encima del tío es ese plan es ese océano hola pero ese símbolo es el que te salía antiguamente en el coche no eso sí que se viene actualmente no no eso es mentira el perro es por un killing los otros son muy pacos eh aquí ni cerca pasa la mala fíjate hostia es que no le he dado ni una el fuce a mí eso no me tocan nunca gente como madre mía granadazo que se ha pecado como muerto si hay una granada hito rara porque era suya creo adiós adiós bueno la estrategia de pacos tú de pegarle creo que son 10 no y al 11 se destruye bueno se puede eh o sea de pacos está ahí bueno la puntería bueno la puntería madre mía de los otros madre mía venga dispara y dispara y a tope caza los cargadores enteros para llevarte a ese frag madre mía madre mía vaya como tal esta tijera es muy buena eh buena es amigos como tal esta tijera es muy buena pero doble kill ay ese era el mute el mute el mirón claro he decidido el mute o el smoke venga toma otro mirón oh toma toma dispara otra vez la gente tiene problemitas oh que bueno wow tienes que tener mucha 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 suerte para hacer eso eh eso es mucho más complicado que disparar a través de una pared y el motivo es simple el motivo es muy simple eh para que colguen una bala de abajo arriba de arriba abajo tienes que tener un ángulo perfecto porque se lo comen las barricadas etc wow vaya vendida la he hecho lo que tú a ver ya por el hecho de la defensa de necha se nota que son o casuales o cobre bronce pues imagina tienen todas las bombas cerradas sabes mira se nota pero buen martillazo la ha pegado este nunca me ha gustado este punk me ha parecido siempre muy guarro gente porque literalmente matas al enemigo prácticamente en el respawn osea es decir eh sin que pueda hacer nada o tal cual eh ve porque aparece ahí prácticamente siempre me ha parecido muy feo eh te digo me ha parecido muy feo la gente que hace esto es putamente ridícula te lo digo eh muy muy ridículo el tema de los spunkies tienen que ser y aunque los spunkies se han ¿lo ha matado? si lo ha matado los spunkies tienen que ser que tú te tengas que exponer vale como tal que tengas posibilidades pero ahora pero igual que este sabes el tema de que veas por aquí te puedes exponer porque totalmente parece prefire sabes pero ahora que tú mates sin que no te pueda hacer nada está feo sabes es es muy malo wow bueno mira nos ha cargado que hay de milagro se carga en montaña hola que bueno basura de jugadores sorry pero son los que hacen eso son basura de jugadores que bueno más que nada porque no tienen habilidades ninguna pero sin embargo este si veis este si hay un 360 escopeta backflip y enseñenme manes 10 años a jugar bueno espérate que los otros van a ah bueno claro van 1-3 no me extraña si a ver que si pero que los otros han ido a mullarte porque iban 1-3 y normal pero igualmente bueno pues explicado no no es tu punto fuerte eh el tema de esquivar C4 no es tu punto fuerte mi gente nos pedimos por aquí espero que hayan gustado muchísimo este reaccionando el sábado sabedete y nada ya sabéis apoyadlo con un buen likecito y nos vemos en otro día o sea otro día que va a ser mañana si o si igualmente estaremos en directo vale con el tema del torneo la final del torneo de Rainbow Siege adiós buen fin de semana a